Vale, y el juego está acá. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Vamos a... Vamos a seguir... Con el Final Fantasy. Que nos queda muchísimo, muchísimo. Vi por curiosidad hoy... Tipo... Los... Capítulos que había del Final Fantasy. Porque no me acordaba. Sé que es bastante largo y tal, pero no me acordaba cuántos capítulos había. Y quería seguir más o menos por cuál iba. A ver... Digamos que nos faltan como... 15, o así. Más o menos. Y vamos terminando el tercero. O sea que... Nos faltan unos cuantos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo último que pasó... Se fue la... Todo. Y el Sector 7 con él. O sea que... El Sector 7 ya no existe. Básicamente. Y lo que queríamos hacer era volver creo a la... A la... A la... A la casa de Eris era que había que volver. O... O teníamos que... No sé. Vamos a ver. ¿Qué onda estos dos niños? Nosotros... Cuidamos las... Flores para esta... Flores para esta... Señora. ¿Está bien bien? ¿Qué dices? ¿Está bien bien? No, no lo sé. No, no lo sé. No me importa. No, no lo sé. Es mucho pedir para unos niños. ¿Mucho pedir? ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¡Lo regale más tarde! ¡Su impureza! Supongo que no está acá. Supongo que no está acá. ¿Nani da fuck? Ah, que estoy ahí. ¿Qué coño? ¡Eh! Estoy chiquito. ¿Qué tal la salida del sector 7? ¿Puedo salir por acá? No sé ni dónde estoy. Vale. Ah... ¿Me pueden salir monstruos acá? ¿Cómo se supone que iba a dar a lo de Eris? ¿Qué clase de albion es este? Buenas huergo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? A ver... Estoy un poco perdido. Pues acá ando perdido. Porque no me acuerdo a dónde tengo que ir. Pero... Pero bien. Pero bien, bien. A ver... Vamos a atacar y... Madre mía, esos graficazos. Esos cuadrados. Mucho buenos. ¿Estás en Midgard? ¿Estás en Midgard? Eh... Diría que sí. Diría que sí. O sea, estoy justo después de que se destruye el sector 7. Básicamente. De que tiran toda la de esta del sector 7. Encima del sector 7. Y se supone que tenía que ir creo a la casa de Eris. Pero no me acuerdo para dónde es. Lo mismo que estoy confundiendo yo. Y... Tengo que entrar acá en la iglesia esta que hay acá. Y ya está. O sea, que habéis medio avanzado. Bueno, por lo que... Por lo que vi del capítulo que voy... Creo que voy... Bastante poco avanzado. Por lo que tengo entendido... Voy como por el capítulo 3 de... De unos cuantos. Jajaja. No sé, lo mismo no es por acá, no sé. No me deja pasar como por allá, ¿no? No me deja seguir avanzando. Hay que ver algo más. A ver si es que no es por este lugar. Que yo me vine por acá y... Para el punto de guardado. A ver, acá que hay. Vale. Pues creí que eso... Caería sobre nosotros. Quizás... A partir de ahora tendré que ir mirando hacia arriba. Ajá. Hola, ¿qué hace? Al diablo con eso. Me da igual que sean avalancha o vanguardia o como quieran llamarse. Cualquiera que deje caer las placas sobre nosotros está loco. Pinche... Pinche... ¿Cómo se llama esto? Primero hubo un estruendo. Después de un gran crack. Y finalmente un blam. Me trabó tan asustado. Jajaja. 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 ¿Cómo se llama? Shinra, coño. No me salió el nombre. Pinche Shinra. Quemando a la caca todo el... Todo el... El sector siete. Y nos culpa. Culpa avalancha. Jajaja. Está durmiendo este. No hace nada. ¿Hay algo por acá? Aquí estamos. Ahora sí. Está la casa de Eris. Eh... Vale. ¿Cómo será para...? ¿Cómo era? Espérate. Ahí. Vale. Ahí está. Que me lío... Me lío con los... Joder. Me salió el mensaje de apretar muchas veces el chip. Me lío con los controles. Jajaja. Jajaja. Ahora sí. ¿Clawdon? ¿No? Se trata de Eris, ¿verdad? Perdón. La tienen los Shinra. Ah, es cierto. Es verdad. Que... Que la habían... Se la habían secuestrado. Lo sé. Se la llevaron de aquí. Estuv... ¿Estuvieron aquí? Esto es lo que quería a Eris. ¿Por qué los Shinra van a por a Eris? A Eris es una anciana. La única superviviente de los ancianos. ¿Me has dicho? Pero... ¿No eres tú su madre? No su madre real. O... Debió... De ser hace 15 años. Durante la guerra. A mi marido lo enviaron al frente. A un lugar lejano llamado Otay. Un día. Fui a la estación porque recibí una carta diciendo que venía a casa de permiso. Era todo mentira. Jajaja. Y eso... WTF? Ok. Tienes... Rasa baila. Los de Avalancha. Que la palmaron. Supongo. Y creo que era... Jess... Y... Y el tipo no me acuerdo. WTF, ok Jajaja WTF Jajaja Jajaja Y hasta ahí no había nadie más Me ha mentido ese desgraciado Seguramente se fue con otra Jajaja Mi marido nunca regresó Me pregunto que le ocurrió No, seguro que le han cancelado Las vacaciones Vi la estación todos los días Entonces, un día Ok La madre de Aerys Entre comillas Y Aerys de la chiquita, obviamente Durante la guerra Solían ocurrir cosas como estas Sus últimas palabras fueron Por favor, lleva a Aerys a algún lugar seguro Mi marido nunca No volvió nunca Yo no tuve hijos Supongo que me encontraba sola Así que decidí llevármela a casa Aerys y yo Lo intimamos muy rápidamente A la niña le encantaba hablar Me hablaba de todo Hey Me dijo que Me dijo que se había escapado De una especie de laboratorio de investigación De algún sitio Y que su madre Ya había regresado al planeta Y que no estaba sola Muchas otras cosas Y que no estaba Y que no estaba sola Muchas otras cosas Bueno, en forma rara de ponerlo, pero bueno Ok ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir No supe lo que quiso decir Le pregunté si se refería a una estrella del cielo Pero ella dijo que era Este planeta Que... Pero ella dijo que era este planeta Era una niña muy misteriosa ¡Mamá! ¡Mamá! No, como era la voz de Aerys Ah bueno, está bien La voz chiquita ¡Mamá! ¡No llores, por favor! Aerys soltó esto de repente Cuando le pregunté Si había pasado algo ¡Vengamos de morir! Un ser querido tuyo El espíritu vino a verte Pero ella había regresado al planeta El marido, supongo En aquel momento No le creí Pero... Varios días después Recibimos una notificación Diciendo que mi marido había muerto Pues sí Y así es como sucedió Han pasado muchas cosas Pero íramos... Íramos... Íramos felices Íramos Hasta que un día La nación del fuego atacó Queremos que Aerys vuelva con nosotros Hemos estado buscando mucho tiempo Ah no, la voz de este era más... De otra manera Bueno, ok Es que esto de no hacerlo durante más seguido Me olvidó las voces Lo siento No, nunca Aerys Eres una niña muy especial Tu sangre es especial Creo que era así la voz que le había puesto Tu madre real era una anciana Claro, había oído que era una anciana Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema Aerys será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios Por esto Shinra quiere que Aerys coopere Déjame dudarlo Me equivocas, yo no soy una anciana No lo soy Pero Aerys, seguro que a veces oyes voces cuando estás sola No, no Pero ya lo sabía Yo lo sabía Yo sabía lo de sus poderes misteriosos Intento ocultarlo tanto como pudo Y yo hice como si no me diera cuenta Es increíble como ha evitado a los Shinra durante todos estos años Los Shinra la necesitaban, la necesitaban Supongo que no le harían daño Pero, ¿por qué ahora? Trajo consigo una muchachita Zeng las ha encontrado viniendo hacia aquí Probablemente no pudo huir suficientemente deprisa Ha decidido ir con los Shinra a cambio de la seguridad de la chiquilla Debe ser Marlene ¡Marlene! Aerys fue capturada a causa de Marlene Lo siento, Marlene es mi hija Lo siento mucho ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar a una niña sola de este modo? No empieces con eso, por favor Pienso en ello todo el tiempo ¿Qué le pasaría a Marlene si yo...? Pero tienes que comprender algo No tengo la respuesta Quiero estar con Marlene, pero tengo que luchar Si no lo hago, el planeta morirá De modo que seguiré luchando Uy, la voz Pero estoy preocupado por Marlene Solo quiero estar con ella siempre ¿Ves? Voy en círculos ahora Creo que comprendo lo que dices Está arriba, dormida ¿Por qué no vas a verla? Marlene Es culpa mía Yo fui quien metió a Aerys en esto No digas eso, Aerys no lo cree así Supongo que tendré que ir arriba Me alegro tanto Me alegro tanto de que estés bien Qué pena, Aerys Tu barba pincha Claude Vas a ayudar a Aerys, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí Si solo Shinra Con quien tratas No puedo estar aquí sentado Yo también voy A ver si adivinas, a ver si adivinas, alguien me estuvo haciendo un montón de preguntas Me gusta saber qué tipo de persona es Klaus Eh, apuesto a que le gustas Klaus No lo sé, esperemos que sí ¿Cómo esperemos que sí? ¿Qué coño? A ver, está claro que... Poquito, poquito le... Pero bueno No se lo di a la Tifa No se lo di a la Tifa Vaya Parece que pudimos descansar aquí Vamos a dormir, supongo Ay, Dios mío ¿Va a tener algún sueño o algo? No Supongo que sirvió para recuperar vida ¿Vale? Tú me estás detrás de Aérys, ¿de acuerdo? Sí Voy contigo Vamos directamente al cuartel general de los Shinra Hay que estar preparado para lo peor Lo sé, ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite Si me quedara aquí, en lo que sería ¡Ey, que yo también voy! dije Perdón, pero ¿puedes cuidar a Mardir un poco más? Sí, no me importa Seré el suplente de ahí Este lugar es peligroso ahora, más vale que te vayas a otro sitio Tienes razón Pero prométeme que volverás con ella, no te dejes matar Toda la voz de Barretulco ¿Cómo llegamos al edificio de los Shinra? Ya no hay un tren, que suba allí arriba Bien, vayamos al Mercado Muro, quizás encontremos algo allí Ok O sea, siempre guardo porque es que no sé lo que puede llegar a pasar Entre que se puede crashear o lo que sea Al Mercado Muro, y el Mercado Muro era... ¿Por dónde era Mercado Muro? Bueno, por acá no, obviamente Así que sea por acá ¿Por acá? Mercado Muro, espérate ¿Tengo mapa o algo? ¿Biteria? No, no tengo mapa Mercado Muro Mercado Muro Bueno, no tiene sentido, ¿no? Que venga por acá No tiene sentido que vuelva por acá, ¿no? Si acá es de donde me escapé, básicamente ¡Joder! Vale, maldita casa ¡Hostia! No, vamos al límite Por si acaso Vale, listo Ya no Jajaja Para 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 Es que me da la sensación que no es por acá, pero bueno, vamos a ir por acá por el simple encho de... a ver si es por acá, porque no tengo otra forma de saberlo, no tengo mapa. Materia sense, o sense, si mira, o de todo destruido, vale, claro, antes estaba bloqueado, ¿no? ¿Era por acá? Vale, si, sería esto, ¿no? Eh, vosotros, por favor, quédate ¿Esto qué era? ¿La tienda de ropa? No. Ah, no, vale, este es el lugar para dormir, vale, no, 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 ítem, esto no lo entiendo, es una... no sé, lo mismo tengo que hacer otra cosa en este lugar para eso, si hago algo ahí es como que la torreta me ataca, y es como, eh, no, vale, este era el lugar de comida, acá que era, eh, para este, que no me acuerdo si me había pedido algo la verdad, me suena que me había pedido algo, tipo misión secundaria, pero no me acuerdo que me había pedido. El de la ropa, que nos vistió de mujer, vale, pero ahí ya está, ¿no? la... la comida... Machine gun, baby, machine gun, ¿le puedo comprar cosas? A ver, eh, uff, esto lo podría comprar, esto es lo mismo que tiene, daño de gitano, daño de... mucho, nada, ya, daño... Vamos a comprar 3, uno de estos... Y esto no es necesario porque el 93 no está Iris, O sea que... es absurdo, jeje... Pero bueno, vamos a equiparle... Equipo. Mi trilo, perfecto. Espérate. Recuperar. Equipo, magia, recuperar. Sentir esto que hacía. Ah, y encima claro, estos pueden subir de... Como de nivel, ¿no? Como los subía de nivel, no me acuerdo. Estos son los efectos en magia combinada. Cubrir, más 20%, vitalidad, más... Lo de sentir, no me acuerdo qué es. Por favor, no le voy a... No le voy a hacer mucha cosa porque... Le ponemos esto. No le puedo poner segundo accesorio, lo cual es curioso. No sé, vamos a ponerle lo de sentir a esta. Lo mismo le viene bien, yo qué sé. Y a esta le tenía... Eso es. Ahí estamos. Vamos. Vamos a ponerle esto. Voy a ponerlo así. No sé, vamos a ponerle esto también, yo qué sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que vayan... Subiendo nivel las... Vale. Quieren ver algo... Pasmoso, sígueme. Ok. Uh. Se subieron... Trepando por este cable. Parece peligroso. ¿Seríamos capaces de treparlo? Claro, lleva al mundo superior. Venga, subamos por este cable. No hay manera de que vayamos a conseguirlo. ¿Sabés hasta dónde asciende? Sí que hay manera. Mirad. ¿Qué os parece esto? Simplemente un cable normal. ¿Ah, sí? Bien. A mí me parece el cable dorado de la esperanza. ¿El cable dorado de la esperanza? ¿De la esperanza? Tienes razón. Es la única manera de salvar a Iris. Vale. No fue una gran comparación, pero Barret, comprendo cómo te sientes. Vamos. Ok. Ok. Mercy. Ah, no Mercy. Vale. O sea, voy. Venga, hombre. Este es horrible. Es de miedo. Me dijo que es cosa de Shinra. Vale. Vale. Epa. No. Quizás si le añadiese una batería. La ANS funcionaría. Ok. Vale. Tengo que conseguir una batería. ¿Y dónde saco yo la batería? Sí. No. No. ¿Dónde saco yo la batería? Espera, ¿tengo una batería o algo? Estado... Elemento... Elemento... ¡Suscríbete! ¡Eh, espérate! ¿Me ha tirado el balón con el asetio, pero acaba de ser bikini? ¿La tarjeta de miembro? Nunca tenía igual, ¿eh? Vale, no, no tengo la batería ahí... ¿De dónde saco la batería? ¿Qué se vieron? Vale, me dice lo mismo Necesito una batería Entonces ¿Quién me da una batería? Don Cornelio, dame la batería Que te he revinto Me sorprende poder venir acá ¿Se verá la batería? O lo mismo no Lo mismo la tengo que comprar o algo Hostia, ¿y este quién es? ¡No eres! ¡Eres! Por favor, ayúdame Lo ayudas, venga va Gracias Sabes, después de marcharos Los tipos de Jinra me metieron aquí por la fuerza Diciendo cosas Como información filtrada Y bueno, para nada Se llevaron a Don a alguna parte Y eso es todo Yo sigo aquí ¡Epa! Aquí están otra vez Aquí estoy ¡Os veo! Ok Ok No sé si hará algo Eso, la verdad O no Se ayudará en algo O no Pero Hiper recibido Una materia Supongo Bueno, y algo Es algo nuevo Podemos Podemos Tomarlo como No Pensé que eso parecía una batería Pero no La verdad que no Después de tener una Puede haber una batería ¿Alguien tiene una batería por acá? Sí ¿Deseas encargar algo? Hazlo en el mostrador Si deseas encargar algo Hazlo en el mostrador Más miedo, ¿no? Nunca se sabe Cuando la placa Acá irá rompiéndose En mis pedazos Sí Yo me gustaría Escalar a esa placa Si pudiera ¿Quién tiene una batería? ¡Epa! Estoy usando el baño yo Cuchillo Señor Señor Dame una batería La necesito Nada ¿Dónde cojones Hay una batería, loco? Esta pilada de trasto Sigue creciendo Creo que sí Un montón de cosas Cayeron Al derrumbarse El pilar Del sector 7 Vale Tienes razón El propietario De la tienda de armas Se dedicó a acumular Todo lo que cayó De la tierra Así que ese es el motivo El propietario Parece muy sospechoso Últimamente Ah, ¿quieres decir Que fue a la sección Transversal De la placa Cerca de la mansión De Don, ¿no? Ah, ya lo sabes Me pregunto ¿Qué estaré haciendo? Sí Me produce escalofríos ¿Y ahora que tengo esta información ¿Puedo sacar algo más de acá? No, ¿verdad? Señor Para subir a la placa Más vale que te lleves La batería de zinc No Ah, vale Es que ¿Vas a venderme Algo que acabas de encontrar? Ah, ya lo sabías Pero la reparé De manera que ahora Funciona bien ¿Para qué necesito una batería Para escalarla A la placa? Claro Descubrirás cuando llegues allí ¿Qué te parece Unos 100 gil Por unidad? De acuerdo Me la llevo Creo que hablas tontería Vale, sí Ok Ahora sí O si necesitaba Bueno Tal vez no necesitaba hablar Como tal Con las señoras esas Para enterarme Pero sí que Pensé que no podía hablar Le di por probar Y a ver si Me necesitaba algo O qué Pero la verdad que es bastante Suponer esas cosas A veces Pero bueno Por probar Vale Puede que funcione Si le acoplo una batería Supongo que no me queda Más alternativa Que confiar en el vendedor Ahí estamos Vale Vale Ahora sale despegando La delice Ah vale No se va a frenar En el momento Necesario Para que pueda pasar Ok ¿Tengo que dejar la batería ahí? ¿O la puedo sacar? La tengo que dejar ahí ¿Verdad? Sí Podría sacarla O sea que se quedó frenada De nuevo Pero ok Dios No, no, no ¿Cómo hago? ¿Hola? Vamos ¿Cómo hago? No entiendo nada A ver Ah vale Ah vale Ahora Ahí está Ahora sí Vale Que claro Es que tenía que bajar Y ir por el otro lado Aquí necesito otra batería Ajá Vamos a más rara Por Dios Supongo que fueron tres ¿No? Las que me dio Parece que el único modo Es saltando Encima de esa barra Debería lograrlo Si salto Antes de que se Acerque demasiado Utiliza seleccionar Para saltar Seleccionar para saltar ¿Cuál era el de seleccionar? ¿Cuál era el de seleccionar? Jajaja Seleccionar Perfecto No está la tecla seleccionar Qué bonito Como para adivinarlo Entonces Será el ok ¿No? El ok Será seleccionar Uy Vale Vale Si es con la E Que sí Que sí Que sí Que sí Pesado Que sí Pesado Antes de que se Acerque Que sí Pero ¿Por qué me repite 40 pensiones? Debe ser No Otra vez Salte demasiado pronto Demasiado pronto Demasiado pronto Demasiado pronto ¿En serio? ¿Pero no dijo Que no se acercara Demasiado? Uy Uy Ahora sí Jaja Ahí estamos Easy peasy a la primera, jejeje. Vale. Pues sí, otra batería más. ¿Cómo hago para...? Vale. Vale. Y ahora para abajo, ¿no? Tendré que poner la batería. Asumo. Aquí necesito otra batería. ¿Vale? Esta es recibido. Ah, vale. Vaya. Yo que pensaba que iba a ser otra cosa. ¿Vale? Ok. Ah, vale. Me tengo que... Vale. Te voy a hacer otra vez el salto, en serio. Que sí, que sí, que sí. Ya lo hicimos una vez, venga. A ver. ¿Eh? ¿Ahora? Ah, estamos. Ajá. Ya está controlado el salto. Jejeje. Bueno, ya no, pero... Pero bueno. Eh... pues tendré que seguir subiendo. Yo pensé que iba a hacer... Que iba a activar eso algo de más arriba. O lo mismo, si hizo eso, pero... No sé. Como no quise subir, pues digo... Me va a pedir de hacer algo ahí. Vale, ahí ya estamos. Pues no era necesario, entonces. Lo mismo. O capaz que sí. Porque había como una especie de cosita ahí. Lo mismo él, me bloqueaba... Algo. ¡CHENRA! ¡Va a ir por ustedes, cabrones! ¡CHENRA! 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 Oye tú! Oye... Tú debes desconocer bien este edificio. No sé. Ahora que pienso en ello, esta es la primera vez que visito la sede central. Ya había oído hablar sobre este lugar. Todas las plantas por encima de las sesenta son especiales y no es fácil llegar a ellas, ni siquiera para los empleados. Debe ser donde ellos llevaron a Eris. Ahora la seguridad es menos rígida. Bien, vamos. Un momento, ¿no estarás pensando en entrar directamente por la entrada principal? ¿Qué otra cosa puede parecer? Voy a golpear a alguien de Shinra y... No va a funcionar, tenemos que encontrar otra manera. No va a haber otra manera. Si seguimos perdiendo tiempo de esta manera, Eris... Ya lo sé, pero si nos cogen aquí... Oye, Clau, ¿qué debemos hacer? Irrumpamos, delicémonos dentro discretamente. Delicémonos dentro discretamente. ¿Lo ves? Seamos cuidadosos y encontremos un camino diferente. No creo que haya un camino diferente, pero... Yo qué sé. Vamos a guardar, por si acaso, y ya sí eso. Ya sí eso. Perfecto. Vale, ¿y por dónde voy a ver? Hay algún coso por ahí del costado, ¿vale? A ver si me dan la opción, supongo que habrá un lugar diferente, ¿no? Para ir. ¿Qué? ¿Realmente vas a subir a la sec-? Bien, tenemos que llegar a- Dino que quieras, pero déjame pasar. No tenemos tiempo para enfrentarme. Irma, no vayas a hablar. ¿Por qué hablan tanto...? Y me sacan los diálogos. A ver, seguramente me voy a cruzar enemigos, ¿no? Digo yo Pero Será más seguro que ir directamente A lo de Shinra Por la entrada Nunca se esperarían No sé por qué diablos tenemos que subir Porque no podemos iniciar el jaleo hasta haber salvado a Eris Dudo que sea posible ¡Eh, eh, eh! Hazlo creer, hazlo caer Me están poniendo los... ¿qué? Los pelos de punta Los otros lucharás por ellos Me había imaginado que eras diferente ¿A quién me importa lo que te imaginas? Lo que te imaginaste Solo estoy diciendo que puede que me equivocara ¿Qué se supone que significa esto, Tifa? Joder, un macho, ¿cuántas escaleras? ¿Hasta dónde llegan estas escaleras? Hasta arriba de todo ¿Por qué no lo preguntas? ¿No crees que pueden ser unas escaleras interminables? Claro que no Bien, no podía hacer eso Te imaginas que son interminables de verdad Y es como... ¡Ja, ja! ¿Te la creíste, jugador? Y yo... ¡No, hijo de puta! Estamos llegando ya No, aún no ¿Qué? ¿Te falta el aire? Sí Llegamos ya Llegamos ya ¿Qué no? He dicho que aún no Bye No Mira, no preguntes Estamos muy, muy, muy lejos Parece el burro De la película de Shrek Ya llegamos Madre ya sea, hombre Lo he conseguido Me vuelvo ¿Y tardan tanto en bajar como en subir? Mierda, tierra, Zona Están los subtítulos Pero bueno Venga Barrett Júntalos Sí Bueno Todo lo que sé Es que Soy solo de carne y hueso Excepto este brazo Y pesa un cojón No me trates como si fuera Un antiguo miembro de soldado O algo así ¿Y yo qué? Yo también soy humano Haz lo que quieras Yo sigo Ay no Tengo que ir al baño Ah Barrett Tú primero Se daba por la falda ¿En serio? ¿Qué eres? ¿Ignorante? No quería decir eso De acuerdo De acuerdo Clau Tú también Sigue adelante A mí no me mientas Vos tenés ganas De que yo te vea Sí Pero no así Tú ¿En qué planeta estamos? He dejado de contar ¿En qué planta estamos? ¿En qué? ¿Por qué tienen que construir Estos edificios tan altos Eso de 100 No tiene nada bueno Son frases muy raras Las que van diciendo Bueno Me esperaba que fuese Literalmente Estar tres horas Subiendo las puta escaleras Para evitar peleas Mierda Me he perdido Un diario Alguien Papá No sé qué Porque no llega a leer ¿Quieres dejar de ser el...? No llegué a leer tampoco Son un poco más Quizás Oh quizás no No sé Este piso Este parece Que tuviese más de 90 pisos Ay Ay no Encima Clau Baja Me cajon No puede correr más rápido No Eh eh Llegamos Finalmente Lo logré No quiero volver a ver En mi vida Más escaleras Estoy de acuerdo Esto realmente Me acota con quien quiera Pero ya lo tenemos Más nos vale Estar preparados Y ahora es cuando me falta nivel Y me matan Muy fuerte Vale Destruye los intrusos Venga let's go Vamos a partirles la wea Hostia Clau ¿Qué te pasó con la vida? Vale 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 Hielo le hace más daño Aparentemente Oh Bien Bien Me sirve Ahora Si me arraso Que hizo más daño Vamos a ir Vamos a ir A ver Vamos a usar sentir A ver que hace Si es que no lo mato ahora Bueno, si no se lo hará Ah, bueno, pues, mira Si no se lo hará el otro directamente Gruñedo poderoso Ah, mira, eso me dice los Amigos, interesante Vale Y something, es útil Es útil para saber más o menos Cómo va la cosa La forma de saber la vida del enemigo, supongo Pero no sé si me dijo Si me dijo el PG Si, 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 me dijo la vida que tenía Nice Tranquilizante ¿Qué es esto? Elemento clave, tarjeta 60 recibida Eh A ver, espérate Esto es un ascensor Ok Ok Eh, Cloud ¿Has venido hasta aquí pensando en volver al primer piso? No Sí, tienes razón Sigamos Ah, eso es para volver ¿En serio? Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Toma guantazos Perfecto Perfecto ¿Puedo ser ahí al ascensor? Espero no haberme perdido nada por ir por el otro lado La verdad Aunque puede ser Supongo que sí Estamos al piso 60 Asumo Tendremos que ir consiguiendo tarjetas para llegar al máximo De arriba de todo Supongo No sé si tendría que haber ido al 59 primero como para Probar a ver que había ahí No sé Me da un poco de cosa El perderme algo Me da curiosidad pero a la vez las peleas son un poco Trediosas Esto va en serio No bajes la guardia Espero que les esté bien El tipo del de este no nos va a ver O sí Ah Ah Mira eso Todos esos guardias corriendo por ahí Adelántate Y avísanos Cuando podamos pasar Permanece de las sombras Ah que tenemos que pasar Como hacemos esto Me taparé con esto Supongo Mira que gráficos papá Hola Fran ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uff Como va como va Que gran juegardo Si si es Un juegazo este Un juegazo y Espera que los soldados bajen la guardia y pulsa ok Para avisar a los demás Ostias Este Nunca lo terminé este juego Y tengo ganas de terminar algún día Así que ahí estamos Así que ahí estamos A ver si lo termino En las prontas semanas A ver Lo voy a hacer Uff Justísimo De hecho Creo que llegué hasta Me acuerdo que había llegado hasta cierto punto Pero No No me acuerdo exactamente Como mucho habría llegado a la mitad Creo yo Como mucho Ahí estamos Ahí estamos Ahora el segundo Pero estos van corriendo encima Cabrones Tengo que ver bien el movimiento Para que no me jodan Vale Es cuando van ahí Que mierda Cuando van corriendo para allá O sea no En esa Vale 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 Creo que lo tengo Creo que lo tengo Bueno las dos puntas son relativamente fáciles Pero siempre Lo dejan libre Ay F*** Le di Vosotros ¿Qué creéis que estás haciendo allí? Mierda Le di antes de tiempo Joder Me quise adelantar Me quise adelantar Ataque por ambos lados Golpe No fue lo mejor Pero bueno De momento servirá Tampoco tienen tanta vida Creo yo Si que los tengo Destruir dos veces La de esta Pero A ver que se cuere Cloud Y pues eso Llegué No quiero decir Hasta que punto llegué Por si acaso Aunque seguramente Ya lo habrás jugado Ofrán Pero Por si acaso Es como que Prefiero No No decirlo todavía Y Pues eso Pero nunca lo terminé Creo que nunca pasé Del disco 1 O sea De los Dos o tres Discos Cuatro No sé cuántos tenía No pasé Del disco 1 Creo O sea que Bastante lejos me quedé ¿Qué diablos estáis haciendo? Tenemos que volver a empezar No En serio Pero no están los segundos ¿Verdad? Oh Si que están Me cago Hostias Tengo que hacer los Guau Que mierda Vale No pasa nada No pasa naranja Cuando van para el otro lado Acaso Ahí Vale 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 Joder Es que Uff Y así que El otro Lo hacen solos O sea En recomilla Le tengo que decir yo El momento Pero Corren solos Porque si no Qué tensión Bien 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 No No Me pasé Fuck No 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 De nuevo Joder 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 Me va a costar Me va a costar un huevo esto Lo mismo No necesito correr Lo mismo No necesito correr Esperemos primero En ti Que L hye Más En ti versos que no quiero gastar el límite ahora mismo no quiero gastar el límite quiero mantenerlo para la siguiente pelea en todo caso qué dolor me arriesgué ahí me la jugué muy fuerte vale vale no 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 creo que no necesito correr pero a la vez tengo que hacerlo muy justo si no corro joder hostia va revientale la cara vale revientale la cara vale saco hostia no 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 Joder, me va a llevar más tiempo del que creo esta parte, jejeje, tengo un buen audio para este momento, no, un buen audio para este momento, es un, ah, shit, here we go again, jejeje, jejeje, ay, me cachice la mar, vale, voy a medio calcularle con el, de no pasarme al correr, vale, vale, por favor, eh, por favor, Tifa, no me jodas, eh, oh, venga, adentro, vámonos, su, de acuerdo, vamos a movernos, recordad, estamos aquí para salvar a Eris, diablo, ya lo sé, vámonos, ah, lo ganas de salir, de ver qué onda, pero como está ese tipo ahí, lo mismo no conviene, eh, un loco, ah, bueno, sí, vámonos, jeje, vamos para arriba, vamos para arriba que me da cosa, eh, una biblioteca, está interesante bajar ahí, ahora, eh, ahí hay un entiempo, ¿no puedo salir de acá? no, no, no me deja, eh, bloqueado, ¿cómo que bloqueado? ¿cómo que bloqueado? ¿cómo que bloqueado? ¿qué hay algo de mer? necesitaré algo, tal vez, de, epa, espérate, había abierto la puerta, eso, ¿no? la del otro lado, no la mía, ¿no? ¿ves? curioso, raro, también, como que se activó cuando termino de subir la escalera, si no, me estoy perdiendo mucho, muchas cosas, ah, perfecto, y acá no puedo salir, de puti madre, ¿qué hago acá? en el 69, ¿qué hago? ¿si no puedo salir? ¿nanda, soria? necesito una llave, bueno, es que hay un montón de cosas para agarrar, o sea, debería poder hacer algo, ¿no? no tiene sentido, si no, eh, amigo, vale, a ver, tengo que esperar en un lugar, hasta que me abran la puerta o algo, no puedo hacer más, no puedo hacer más, producto de ventilación, ¿no es eso? esto me sale bloqueado, y la única puerta que podía ir, era la de, la del otro lado, a ver, el único lugar que me permite salir, digamos, es este, creo que hace un rato había jaleado más abajo, ¿sabes qué pasaba? no hay ni idea, no os preocupéis, ya que todo lo que está por encima de la planta 61, no sé yo, eh, no recuerdo haberte visto antes, ¿eres nuevo? eres buen chico, te voy a enseñar algunas cosas, cosas? borra esa estúpida mirada de tu cara, solo iba a enseñarte cómo llegar al piso siguiente, los altos cargos de la empresa usan las plantas por encima de las 60, pero no puedes entrar ahí sin una tarjeta llave, obten una tarjeta llave, y podrás utilizar los ascensores libremente, ya está, oye ese escenario, oye ese sonido, y se abre la puerta, recuerda que hay distintos tipos de tarjetas, una sola tarjeta no te dejará entrar en todos los sitios, por ejemplo, la tarjeta 60 solo te dejará entrar en la planta 60, la tarjeta 65 solo te deja entrar en la planta 65, es un sistema de seguridad digno de Shinra, después de todo, todo el poder de Midgar, y del mundo, en ese asunto, está controlado por ellos, tengo que irme, tengo que volver al trabajo, el niebla 6, que estáis aquí, donde está Iris, Iris, de que conoces ese nombre, tu debes ser, Iris, te refieres a esa niña, la recepcionista, si, estaba empezando a preocuparme por ella, así que, aparece en escena otro rival, eh, la recepcionista, quiere decir que no es ella, es otra persona, vaya, ok, qué es lo que, uy, qué es lo que retiene, qué es lo que la retiene, ha olvidado su tarjeta llave, ni siquiera, los empleados, pueden andar, por encima de, la planta 60, sin una tarjeta llave, vale, pero y, cómo consigo, ese es el piso del salón, encima de nosotros, se encuentran, los pisos esenciales, para los pesos, pesados, de la empresa, es dolor trabajar, para alguien, te cansa, cómo, cómo hago, o sea, ya sabía lo de las tarjetas, porque ya lo usé, pero, a mí no entender, cómo se supone que abro estas puertas, es una tontería, y no lo estoy viendo, esto encima está bloqueado, el único lugar que vi, que medio se levantaba alguien, y abría una puerta, era esa, es el único que viene así, como para este lado, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, guacho, no me quiere abrir la puerta, no me quiere abrir la puerta, de esto de ventilación, tampoco, que puedo hacer, hay un punto de guardado encima ahí, o sea que, tengo que conseguir la llave, asumo, para abrir, hasta determinada puerta, me cachis en amar, no sabía, me podían salir enemigos, en esta parte, WTF, tch, este, Ahora uno menos, a ver cuánta vida le queda. Nivel 13, PG 70 de 200 y pico, a ver ya se muere entonces. Nivel 13, estoy ahí eh, necesito subir un poquito del nivel tal vez, es que como hago loco, no entiendo, o sea de donde saco yo esto, esto me dice bloqueado encima, es que no entiendo. No entiendo porque me dice que un cofre está bloqueado, como puede estar bloqueado, cofre. Ahora le hace pa 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 pa, y ya está. Así que no. Me dice lo mismo. Ah, así que, ustedes de vez de saber como lo llamáis. Chinra S.A., division de reparaciones. Mira, parece que, como si este edificio estuviese empezando a derrumperse. Van haberte esta puerta de un empujón, tienes que solucionar esto inmediatamente. Sí, echar también un vistazo a las otras plantas, os daré esto. Vale, gracias. Gracias. Mira eso. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, a ver, podemos ver. Cuatro Ranks extend the use of Mako Weapon. File on Dr. Gas Biologist. Esta es la biblioteca de investigaciones científicas, materiales para biblioteca de desarrollo urbano, biblioteca para el desarrollo de armamento PASS, biblioteca para el desarrollo espacial, están en sus bibliotecas respectivas. Vale. Bueno, da un poquito igual, ¿no? Midgard City Map, sector 5-8. Midgard City Map, sector 0-4. Unilustrated Guide to City Planning. Hay algunas cosas que no están traducidas. Los materiales no circulan. Está prohibido sacar materiales de este piso. ¿Ah sí? ¿Y quién lo decidió? Y aparece... Aparece... ¿Cómo se llama este? El de Nanatsu no Taisai. Aparece... El pecado del... El pecado del... De... 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 Ay, no me sale el nombre ya. Escanor. No me salía el nombre. Esta es la biblioteca de investigaciones para el desarrollo espacial. Haga clic en la placa delante de cada biblioteca para ver cuál es. Ya... Ya lo hice. No le pones nada. Tendré que... Hablar con este hombre. ¿Cómo estás? Esta es la oficina del alcalde de Midgard. El alcalde dominó... Está en su oficina. Soy el alcalde suplente. Si tienes alguna pregunta, hazla con toda libertad. Ok. ¿Y quién podría ser? Debe ser los que... Yo... Soy domino. El alcalde de Midgard. Domino. O domino. No sé. De hecho, soy el alcalde solo de nombre. O sea que no domino nada. La ciudad y no... La ciudad y todo lo que hay en ella es gobernado por Shinra S.A. La única tarea real es vigilar los documentos. No sé. De Shinra. O el alcalde bibliotecario. O... ¿Quieres subir al piso superior? Venga. Si adivinas la contraseña, te daré mi tarjeta llave. Si. Eso es. Adivina la contraseña y te daré mi tarjeta llave. Si aciertas en el primer intento, incluso lanzaré un elemento especial. Y como se supone que... Debería haber alguna pista entonces del lado de la biblioteca, supongo. Bueno... Shinra S.A. Bioteca de Investigaciones para el Desarrollo de Armamentos y Preservación de la Paz. Shinra S.A. Shinra S.A. Bioteca de Investigación para el desarrollo espacial. Debe tener un orden o algo, supongo. Shinra S.A. Bioteca de Investigación Científicas. Shinra S.A. Bioteca de Investigación para el desarrollo urbano. Llega a haber una pista o algo en estas mierdas, supongo 9, Midgard City Map, sector 5-8 4 3-4-9 3-4-9 A ver, voy a apuntarme en un bloc de notas Un momento 3-4-9 Cadillas Algo tendrá que ver, supongo, con esto 4 3 4 4-3-4 Capicúa Lo mismo me tendría que apuntar también de eso, pero... 17 10 2 Vale 2 Lo pongo de arriba para abajo, digamos, lo anoto así Por si acaso, para acordarme yo Y el rosa Me apunto porque si no me olvido 10 Abajo de todo 14 Y 7 7 14 Y el otro era 10 10 Vale Por si acaso No sé si es necesario Vamos a ver Lo tienes Pues dime ¿Cuál es la contraseña? Best King Orbs Bomb Mako Osho Un segundo Son vale Vale Vale, 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 vale A ver Espérate un segundo Con el libro Gracias por ver el video. 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 Ahora subid ahí y hacerlos sufrir de verdad. Esto debería igualarnos. Perfecto, madre mía, es que soy un crack. ¿Cómo tal? Ni puta idea, pero supuse que sería Mako y dije, pues mira, lo mismo es Mako. Venga, vamos a probarlo, pum, y sí. Y sí que fue Mako, sí. Verificando la tarjeta ya, vi. Verificando la tarjeta ya. Emplegado de nivel B, verificado, se le permite abrir las puertas de esta planta hasta tres veces. Si recibes un cupón de elemento, acuérdate de cambiarlo por un artículo. Aviso, absténgase de entrar los tubos de aire acondicionado temerariamente. Son muy peligrosos. Ok. ¿Y cómo abro las puertas? Ah, vale. ¿Abre la puerta? No, espérate. Vale, tiene que haber alguna forma de llegar. Abriendo menos cantidad de puertas posibles, ¿no? Digo yo. A ver, ahí puedo abrir tres y entrar a agarrar eso de ahí. Lo puedo cerrar. De alguna forma... Venga, a ver, vamos a abrir esta puerta, a ver. Ajá. Elemento clave, cupón B recibido. Ajá. Un conducto de aire, sube y mira. Vamos a dejarlo. Has abierto tres puertas, puedes empezar... Si accedes a la computadora, puedes empezar este proceso una vez más. Vale. ¿Pero me cierro todas las puertas o...? Entrar comando. Cambiar cupón. Los cupones los puedes cambiar por artículos. Aquí están los artículos que puedes llevarte. Un cupón. Medallón estrella. Cupón B. Cuatro ranuras. Cupón C. Materia todos. Ten cuidado, después de cambiar los cupones por artículos, no podrás usar la función borrar todo. Eseas intercambio de cupón. Eseas intercambio de cupón finalizado, cuatro ranuras recibidas. No sé qué se refiere con ranuras, pero... Ok. Ok. A ver. Ah. Vale, eso no me permite... Después de intercambiar los cupones ya no puedes utilizar borrarlo todo. Mierda. Mierda. Vale, a eso se refería con... Y... Mierda, me cachis. Por la cagué, bol. La he cagado. Con conducto de ahí, no me parece que pueda subir la energía. Ajá. Vale, ¿qué pasa si uso el de acá? Bueno, tendría que haber canjeado el cupón. Supongo. Subir y mirar. Ahá. Tal vez puedo conseguir algo más. Bueno. Elemento clave, cupón A recibido. Jo. ¿Me va a quedar ese ítem, en serio? Ah, me cachis. Ese sería el otro cupón, supongo. Ese otro sería el otro cupón. La idea hubiese sido, supongo que... Agarrar los... Todos los cupones. Y... Y canjearlos después. Pero bueno. No pasa nada. Pero bueno, me dejaba subir... ¿Cómo se? ¿Cuidado después de cambiar? ¿De qué se ha cambiado? Sí. Venga. Se ha cambiado de cupón. Medallón. Estrella. Ok. No puedo venga. Vamos a continuar. Voy un parrío. Vamos a subir. Espérate. ¿Cómo pasa por acá? Sí. ¿Y acá qué hay? Espérate. Ay. Empiezo a preocuparme por mi estómago. Eso lo dijo esta, ¿no? Sí. Eh. Espérate. Si estás cansado, deberías descansar en la habitación del lado. Ah. Vale. Este es el que dice lo del estómago. Pues soy el jefe de seguridad de este edificio. Es preciso que tenga vigor. Bueno, señor. Marcho ya a hacer mis cosas. Le dejo el obvio. Dale, Fran. Muchísimas gracias por... Muchas gracias por pasarte. Y que vaya bien con lo que tengas que hacer. Y si estás en directo o alguna cosita, cuando termine. Depende de si es en Twitch o en YouTube. Si es en YouTube. No puedo mandar right, pero estaré ahí. Y si es en Twitch, pues te mando... Te mando raise. Así que nada. Nos vemos más tarde. En YouTube, como cada domingo. Ah, vale. Claro. Hoy es domingo casi. Sí, sí. Hoy te toca en YouTube. Entonces te toca Dragon Quest, ¿no? En principio. O Dragon Quest ya lo habías terminado. Ya no me acuerdo. Desde la última vez que vi Dragon Quest no me acuerdo si lo habías logrado terminar ya. O te quedaba un poquito. Nice, nice. Entonces te queda todavía. Perfecto, perfecto. Pues seguramente ahí estaré cuando termine por ahí. Estaba con la secundaria. Ah, es verdad. Con la secundaria, es cierto. Cierto, es cierto, es cierto. Es verdad. Nice. Pues espero no perdérmelo. Tampoco creo que esté demasiado más. Intentaré terminar la parte esta de Shinra. Y a ver si no tardo demasiado en hacerlo. Y después me paso. Así que ya, nos vemos más tarde. Muchas gracias por pasarte. Debe ser un visitante. Por favor. Utilice cualquier máquina que esté sin utilizar. Vale, puedo guardar acá al menos. Una habitación para dormir. Tenemos un... Tomemos un descanso. Presumémonos. Tomemos un descanso. Vamos a dormir. Que supongo que regeneran manás y cosas. Y ahí. Muchas de nada. Un besote. Un beso suerte. Igualmente, igualmente. Vamos a guardar. O sea que estamos. Por si acaso. Que logré sacarme una rotura de cabeza. Que era lo de pasar por el... Por los tres hombres esos. Ahora acá, ¿qué más hay? Hay algo interesante. No parece que hubiese nada. Bloqueado. ¿Habrá alguno que tenga algo? ¡Ah! Eter. Robándole yo a la gente. De Shinra. Se lo merecen. Así que no me quejo. No, no me... ¿Qué es esto? ¿Un megáfono? Si yo he colgado a esto, no hará ningún bien. ¿Un megáfono? ¿Qué hacen con un megáfono? What the fuck. Vale. Blumaje fénix recibido. Eso era para revivir, ¿no? Me suena que era para revivir a los personajes y se morían o algo del estilo. Lo cual es bueno. Es bueno tenerlo. Y esto que está bloqueado, que no entiendo. ¿Cómo puede estar bloqueado? ¿Cómo lo desbloqueo? Vaya. No pasa nada. Ataque por ambos lados. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué haces, Barret? Maldito loco. Pinche Barret. ¿Está loquísimo? ¿Qué le atacó a Tifa? Lo mismo le di yo sin querer, ¿eh? Puede ser que le haya dado sin querer. No me extrañaría haberle dado sin querer. Vamos. Estos dos tienen que subir de nivel. Bloqueado también. Bloqueado también. ¿Cómo consigo llave para esto? ¿Qué? 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 Conseguir una... ¡Eh! Elemento clave, piezas Midgar recibido. ¿Por qué se lo puedo abrir todos los demás, no? Entiendo. Pues de un lado... No tengo que abrirlo de un lado en específico, ¿no? Que yo sepa. Midgar nació en la energía... De la energía Mako. Que fue chupada de la tierra. Un modelo de la ciudad. Cuando termine la construcción del sector 6, quedará completo el deseo de Shinra. Por eso debió de apoderarse de Aerys. Vale. ¿Yo puedo hacer algo? ¿Qué? ¡Ah, amigo! Parece como si algo se abriese. Vale. O sea que voy a tener que abrir cada uno de los de estos, ¿verdad? ¡Ajá! Pieza de Midgar recibido. Vale. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Bueno, pieza de Midgar. Vale. Se abrió otro. Es cosa más rara. Vale. Pieza de Midgar. Lo vería que no sé cómo lo estoy poniendo porque no veo nada realmente. Ah, vale. Ahora entiendo las piezas faltantes, obvio. Ahora entiendo las piezas faltantes. Que no me he dado cuenta cuál es la pieza, cuál es el lugar en el que estaba metiendo las piezas faltantes, supuestamente. No. Ah, ahora entiendo por qué. Vale. Hostias. Guato, le doy un cuidado con eso. Es que me hacen girar ellos, por eso le di a Tifa en el anterior. Cifra, curate. Que lo mismo te revientan. Cloud, por Dios. Cloud, por Dios. ¡Claro! Ahí está, bien. ¡Ay, por dios! No sé si corriendo tengo más posibilidades de encontrarme con enemigos a los Pokémon o no. Y se abrió la última, imagino. Es el cofre de acá. Ah, ¿no? ¿Este no? ¿Cuál es el que se abrió? ¿Si no hay ningún otro? Ah, sí que hay uno. Sí que había otro, sí. Ya sé que no lo había visto. ¡Me cago en la mata! Bueno, con esto al menos subiré de nivel a Tifa y a Bard. What the fuck is that shit? ¿Y unos monstruos más raros? Ah, pues mira, se murió de un rush. Bien, nivel. Me viene bien que suban de nivel. Venga, va. Que nos falta este y la última pieza. Ahora entiendo por qué estaba bloqueado. Era por esto. No entendía nada. ¡Eh! Vale. Ya está, tenemos la tarjeta siguiente. Let's go. What the fuck, ¿y esta? Ah, estoy tan harta de cargar con todos estos archivos. Aunque tengo la oportunidad de conocer a un montón de tipos, supongo que son la ventaja de ser una secretaria. Ok. ¿Me puedo revisar las cosas de esto? ¿No? ¿Soy yo? Es la sala de reuniones, la que huele mal. Hay cierto olor que viene de alguna parte. Cambiando de tema. ¿Es tú cuando estás en el servicio? ¿No oyes unos morgullos? Están celebrando toda la reunión de ejecutivos. Me pregunto si es sobre aquel incidente de la placa. No me pregunto si es muy mal. No. No, no. 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 No, no. Vamos, estemos construyendo el futuro de Maku. Ok. Hace que me sienta vivo, sentir que puedo mover este mundo tan solo con mis manos. Despejar, trepar, despejar. Trepar. Vale. Hay un montón de tipos trajeados. Tenemos la estimación de daños del sector 7. Considerando que las fábricas ya se hallaban terminadas y el total de las inversiones se calcula que el daño asciende aproximadamente a 10 billones de heal. El coste estimado para la construcción del sector 7 es... Nos vamos a reconstruir. ¿Qué? Vamos a dejar el sector 7 como está. Y recomenzar con el plan Neo Midgar. Entonces los ancianos... La tierra prometida será muy pronto nuestra. Quiero que incrementéis las tarifas de Mako en un 15% en todas las zonas. Subida de tarifas, subida de tarifas, tralala. Y por favor, incluya nuestro programa espacial en el presupuesto. Rebe y escarnata se repartirán los ingresos extra producidos por la subida de tarifas. Vaya hombre. Qué cojones. Señor, si elevan las tarifas la población perderá la confianza. Está bien. Nuestros ignorantes ciudadanos no perderán la confianza. Confiarán en Shinra S.A. incluso más. Después de todo somos nosotros quienes salvamos al sector 7 de Avalancha. Ese sucio cabrón. Ojo. ¿Qué tal la chica? Como ejemplar, resulta inferior a la madre. Todavía sigo con el proceso de comparación con su madre. IFA y Falna. Pero por el momento la diferencia es del 18%. ¿Cuánto tiempo durará el examen? Posiblemente 120 años. Es prácticamente imposible concluir en el transcurso de nuestras vidas. O de la vida del ejemplar dicho sea de paso. Por ese motivo estamos considerando su reproducción. Para crear un ser que resistiera nuestra investigación durante largo tiempo. ¿Y respecto a la tierra prometida? ¿No estorbará nuestros planes? Eso es lo que necesito planear. La madre es resistente. Pero también tiene sus puntos débiles. Con esto concluye nuestra reunión. ¿O no se dio cuenta? Algo pesta. Barret, te tiraste un pedo, ¿verdad? Coyote. Están hablando de Aeris, ¿verdad? No lo sé. Probablemente. Sigámosles. Espérate. Ah, vale. El darle hacia adelante era ir hacia atrás. Muy bien. ¿Y a dónde le sigo? A... Pes... Pero como voy a pasar al... ... ... Ah, quedó abierta. ¡Córrele, güey! ¡Córrele antes que se cierre la puerta, güey! ¡Lo acuerdo de él! Ese tipo, ojo, se halla a cargo del departamento científico de Shinra. Claro, ¿no lo conoces? Es la primera vez que lo he visto en persona. Así pues, ese es su aspecto. Va a saber que lo estoy mirando, seguro. ¡Oh, vaya! ¿Quién lo diría? ¡No, no, no! No quiero usar el límite. No quiero usar el límite. En el 13, 26 de vida. Vale, ya está. ¡Oh! Me dice las debilidades también. ¡Nice! Eso es bueno. Tengo que leerlo rápido, eso sí. Pero... Pero es bueno saberlo. Veamos, el ejemplar que me ha pedido, ojo, es... Por ninguno de estos. Vale. ¿Puede ser a venir por acá? ¿Sabes que está ahí? Sí, claro. No se te ve ahí, eh. No se ve que hay un pelo amarillo ahí gigante. ¿Es este el ejemplar de hoy? Sí, comenzamos de inmediato. Llévalo al nivel superior. Por cierto, señor. Hay un pelirrubio ahí al lado. Creo que se piensa que está escondido, pero no. Mi preciado ejemplar. No se vea. Por cierto, ya te vi, eh. ¡Jejeje! Que no jodas, eh. O sea, los tienen que ver por huevos. Hola Me parecía que había un lindo gatito ¿Preciado ejemplar? ¿Van a utilizarlo para un experimento biológico? Genova 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 Ojo ¿Lo has visto? ¿Visto qué? Se está moviendo... ¿Está todavía vivo? ¿Dónde se halla su... ...puta cabeza? Todo este asunto es estúpido, sigamos adelante. Ellos no lo ven, supongo. ¡Ey! Oh, gatito. Hola, hola. ¿Le puedo sonar? ¿Hay algo por acá, güey? Iba a agarrar un cofre y me aparece una pelea. Horrible. ¿Estos quiénes son? ¡Hostia! La vida, loco. Nivel 13. Vale. Debe ir contra fuego. Ok. Me parece correcto. Yo le tiro hielos y un crack. A ver... Se lo había tirado antes de verlo, ¿no? Pero... Pero eso. Debe ir contra el fuego, vale. No hay otra знает! No hay otra... 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 No hay otra vez. Me estoy intentando guardar el límite para una posible próxima pelea. Envenenar recibida. Ok. Vamos a guardar acá. ¿Me tendré que pelear contra este? ¡Aerys! ¡Aerys! ¿Así llama? No, no leí la otra partecita que decía. Venimos a recuperar a Aerys. Marginados. Debiera haberlo notado antes. Hay tantas cosas frívolas en este mundo. ¿Te vas a matar? Creo que no deberías. Este equipo es extremadamente delicado. Sin mi, ¿quién podría manejarlo, eh? ¡Ah! Exacto. Te recomiendo de que lo medites con lógica antes de realizar cualquier movimiento precipitado. Y ahora, trae al ejemplar. Bueno, la va a fusionar. ech guard. ¡ ¡ Shark pasta! ¡Cleal funciona, los enemigos! ¿Qué crees que estas haciendo? Ayúdan a una especie en peligro de extinción. Jamás se hallan al borde de la extinción Si no les echo una mano Todos estos animales van a desaparecer ¿Animales? Pero esta horrible Ares es un ser humano ¿Pagarás por esto? Barret ¿Es que nunca puedes arreglarte las avanzolas? ¡Ostras yo! ¡Atrás! ¡Detente! ¡Ay Dios! Cagaste ¿Pero qué estás haciendo? Mis preciados ejemplares Ahora bicho, ataque Toma Ahora es nuestra ocasión para conseguir a Ares Gracias Claude Bueno, en realidad fue Barret, pero ok Ahora se me cierra la puerta Me cago encerrado yo Claude, ¿pasa algo? El ascensor se está moviendo Este no es un ejemplar ordinario Es un ejemplar extremadamente fiero Es bastante sólido Os ayudaré Hablado Hablaré tanto como usted desee Luego, señorita Nos ocuparemos de este monstruo Que alguien se lleve a Ares a un sitio seguro Tifa confío en ti Barret cuidará Eh... ¿Cómo vamos a mandar el Tifa? Bueno, lo mismo no tendría que haber Bueno, nos da igual El barro tiene cura también ¿Cómo te llamas? Pues yo Me ha denominado Red Eh... Un nombre que no significa nada para mí Puedes llamarme como te plazca No sé Me da ganas de ponerle una... Vamos así Vamos 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 Bueno, esta pelea sí que vamos a... Ahí Ahora sí Uh... Puede sentir A ver... Vamos a sentir a este Ok, lo mismo Me va a venir bien saber Debilidad Decir eso Nivel 19 Vale Le saqué Casi la mitad de la vida El rayo no le hace mucho Uh... El juego le ataca a todos Ok, bueno El hielo El juego tampoco le hace demasiado Vamos a probar con... Vamos a probar con el... Con el hielo Vale, el hielo sí que le hace más Debilidad Tira Escriber En Nar Sicyng Porque Más El Vale, uno menos. ¿Cuánto le queda? A ver, vamos a ver cuánto le queda como para ver si... ¡Ah, qué sé! ¡Hostia, que lo oscura! Vale, ok. A tomar por culo, ya está. Que digo, bueno, voy a atacar a este primero, que es el más jodido. Oh mira, me vino bien la táctica. Iris, ¿te encuentras bien? Ella parece bien, en varios sentidos. Yo también tengo el derecho a elegir. No me gustan los seres de dos piernas. ¿Qué eres tú? Una pregunta justificada, pero difícil de contestar. Yo soy lo que puedes ver. Debes formularte muchas preguntas, pero marchémonos de aquí primero. Yo iré adelante. No, así que así puedes venir. ¿Vinisteis a rescatarme? Me disculpo por lo que sucedió antes. Solo actuaba para pillar desprevenido a Ojo. Una vez rescatada, Iris. No necesitamos seguir en este edificio. Así que volvemos de aquí. Sí, marchamos los cinco juntos. Nos reconocerán. Dividámonos en dos grupos. Pulsar el botón menú para acceder al menú. Pulsar el botón cancelar para cambiar manto. Pulsar el botón seleccionar cuando termines. Vale. Nos vemos luego. Estaremos esperando en el ascensor de la planta 66. Nosotros iremos primero. Nos reuniremos en el ascensor de la planta 66. Ok. ¿Materia hábil enemiga? ¿Es así? Pociones. Vale. ¿Hay algo más? Diría que no. No, por favor. No me mates. Solo hice lo que Ojo me ordenó. Para demostrarlo, toma. Es la tarjeta llave de la planta 68. Haría algo así si fuese el enemigo. Elemento clave. Tarjeta 68. Recibida. Vale. Vale, por nada. Ey. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué coño? ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡No! Eso es lo que me dice a mí en la puerta. ¡No! Es por detrás, encima. ¡Dios! Vale, tengo que curarme urgentemente. Vamos a curar el catete primero. Arred. Vale, uno menos. Te lo pido. ¡No! ¡No! Lo pido. ¡No. No, no, no! Vale, vamos a salir. Te lo pido. ¡No, no! ¿Pero por qué no? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¡Me cago en amar! ¡No! ¡Por Dios, me van a joder! Colmillo de trineo Y hacer comillo de trineo es un logro. LOL Estoy necesitando un poquito de lo que viene siendo... Curas Y Barrel se me está quedando sin... Sin energía Sin manada, digo. Sin PM Pues supongo que tendré que ir rodeando todo por el ascensor o algo. Es lo único que se me ocurre. Vamos a guardar por si acaso. No vaya a ser que me jodan vivo. ¡Epa! Joder con lo del shift, loco. Tengo que desactivar eso de lo de apretar muchas veces el shift, que es una tontería. ¿Me cachis? A ver, que me sirve para subir a tener el shift, pero estoy jodido. Estoy jodido, loco. No, este será débil al raso, ¿no? Sin un robot. Aunque el fuego también le hace bastante daño. Vale, ya está. Pisi, pisi. Hacemos así. Supongo que hay más que nada para agarrar esto. Dos pociones y ya está. Bueno. Hay algo más. Porque acá no puedo pasar, ¿no? ¿Dónde vas? Todo el mundo está esperando en el ascensor de la planta del 66. Y esto no puedo abrirlo. Es que hay un punto de guardado ahí. Bueno. Entonces vayamos ahí ahora. ¿Qué ascensor? Acá. ¡Hola, el pelado! Eh, eh, ¿qué es esto? Hola. ¿Puedes pulsar arriba, por favor? ¿Turcos? Debe ser una trampa. Debió de ser realmente emocionante para ti. ¿Disfrutaste? ¿O sí? Me hablé con nadie para arriba. Tan tan. ¿Y ahora está Eris? ¿Qué hiciste con Eris? Sí. Me gusta que al perro también lo llevan. Y al perro no le pueden poner esposa ni nada. ¿No lo habéis comprendido? ¿Dónde está Eris? En... En... En lugar seguro. Es la única superviviente de los ancianos. ¿No lo sabéis? Se llamaba así... Se llamaban a sí mismos los Cetra. Y vivieron hace millares de años. Ahora no son más que una página olvidada en la historia. Cetra, la muchacha. ¿Es una superviviente de los Cetra? Los Cetra y los ancianos nos mostraron el camino hasta la Tierra Prometida. Tengo grandes esperanzas en ella. ¿La Tierra Prometida? Es algo más que una leyenda. ¿Es algo más que una leyenda? Aún así es demasiado atractivo para no ir en su búsqueda. Se dice que la Tierra Prometida es muy fértil. Si la Tierra es fértil... ¿Entonces qué será de Mako? Precisamente. Por eso saqueamos el dinero. El reactor de Mako es necesario. La abundancia de Mako simplemente brotará. Allí es donde construiremos Neo Midgar, la nueva gloria de Shinra. ¡Joder puta! ¡Déjate de sueños! Todavía no te has enterado. En estos días lo único que necesitas para realizar tus sueños es dinero y poder. Bien. Con esto concluimos nuestra reunión. Venga, apartados de su camino. No sé que vos ponerle a este, el pelado, la verdad. ¡Aguarda! Tengo que decirte bastantes cosas. Estoy en The Shadows. Hola, espécie, ¿qué tal? ¡No! ¡Sácame las manos de encima, maldito pelado! ¡Jajaja! ¡Oh! Como si fuese a malgastar mi tiempo. Si necesitas algo más, habla con mi secretario. ¿Qué tal, Jussi? ¿Todo bien? ¿Podemos salir? Déjamelo a mí, es un poco difícil. ¡Claus! ¡Eres muy valiente! Me pregunto cómo le va a Barret. Me pregunto cómo le va a Red. Me pregunto cómo le va a él. ¡Claus! ¿Estás ahí? Creo que escuché algo, pero... ¡Aerys! ¿Estás a salvo? Sí, estoy bien. Sabía que Cloud vendría a buscarme. Eh, soy tu guardaespaldas, ¿no es cierto? El acuerdo era por una sola vez, ¿verdad? No, ya lo entiendo. ¡Pifa! ¡Pifa! ¿Tú también estás ahí? ¡Pifa! 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 ¿Sabes, Aerys? Tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuál? Me gusta a él, ¿verdad? ¡Oh, mierda! ¿Existe realmente la Tierra Prometida? No lo sé. Todo lo que sé. Todo lo que sé. Los otros nacieron del planeta. Habla con el planeta y averígualo. Y entonces... Nosotros regresarán a la Tierra Prometida. Una Tierra que promete la felicidad suprema. ¿Qué significa eso? Y aparte de las palabras, no lo sé. Hablar con el planeta. ¿Y qué es lo que dice el planeta? Está repleto de gente y ruido. Por eso, no puedo entender con claridad lo que dicen. ¿Lo escuchas ahora? Yo solamente lo escuché en la iglesia de los suburbios. Mi madre dijo que Midgar había dejado de estar a salvo. Esa es mi auténtica madre. Algún día saldré de Midgar. Hablaré con el planeta y encontraré mi Tierra Prometida. Eso es lo que decía mi madre. Creí que dejaría de escuchar su voz al crecer. Sin embargo... No lo hiciste. Pronto vamos a estar a... Parret. ¡Eh! Pares es una anciana y su nombre verdadero es Cetra. Los ancianos saben dónde se halla la Tierra Prometida. Y Shinra está buscando esa Tierra Prometida. Solo oigo historias de la Tierra Prometida y no sé si existen en realidad. ¿Y eso es bueno? Shinra cree que la Tierra Prometida sea ya repleta de energía, Mako. Lo que significa que si los Shinra llegan allí, volverán a extraer toda la energía de Mako. La Tierra se marchitará, el planeta se debilitará. No los puedo dejar solos. Estoy reclutando nuevos miembros. Luego Tifa, Cloud y Aires también. ¿Y respecto a ti? En realidad está ahí como, me la suda. Eres tan interesantemente aburrido. Abuelo. 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 No sé que resulta tan divertido. Nada. Vamos a dormir un rato, supongo. No me deja hacer mucho más, o sea que... La puerta está abierta, la puerta está abierta. Claro, dale duro. ¿Y qué? La puerta está abierta. ¿Cómo se ha abierto? ¿Qué sucedió? ¿Pero lo vas a dejar acá? O sea... Al menos desperta a Tifa, ¿no? Que te pueda acompañar. Tifa, Tifa. Tifa, despierta. ¿Qué loco ocurre? Que la puerta está abierta. Algo pasa. Venimos afuera. Ah, un cadáver. Como si no hubiese abierto ninguno. Muy pronto. ¿Qué ha ocurrido? Debería llevar la llave encima. Vamos, Tifa. Recoge a Aeris. Yo iré a ayudar a Barret y a los otros. Ah, Red. Red. Acompáñame. Algo anda mal. ¿Cómo has podido entrar? ¿Por qué está la puerta abierta? No pregúntese. Corre, coño. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, un ser humano podría haber hecho algo así. Yo iré delante. Yo arreglaré esto un poco, así que vosotros seguid adelante y no dejéis atraparnos por Shinra. Supongo que habrá querido decir eso. Vamos, sigamos a Red. Joder, es que no di ni un paso, loco. De verdad. ¿Qué cojones son estas cosas? Aguja. Dinámica. A ver, vamos a sentir. Lo mismo son débiles al fuego. Y me sirve. Hostia, que se suicidó. Nivel 9. 140 de vida. Vale. Pues no tenía mucha vida ahora. Se debería morir con el piro. Sí, ahí está. El 9. Salto mortal. What the... Salto mortal. Ok. ¿Qué? Hostia. Se liberó la... la... la cosa esta. El ejemplar de Genova. El ejemplar de Genova. De Genova. Parece que subió a la planta superior, utilizando el ascensor para los ejemplares. ¿Se ha escapado? ¿Se ha escapado? Genova. Oh, shit. No. ¿No? No. No, no. Perdí, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. de momento a Iris. ¡No! ¡La durmió! ¿En serio? O sea que no lo hace el juego. Casi subo de nivel. Casi subo de nivel. Mal bonado. Oh, tendría que haber guardado. Bueno, no pasa nada. No pasa naranja. Como si se dirigiese a un destino. ¿Arriba? ¿Arriba dónde? ¿Para arriba? ¿Este? ¿Cuál es el ascensor? No entiendo. Como si se dirigiese a un destino. ¿Arriba? No entiendo. ¿Me cachis el amor? Vale, tengo que curar. Vamos a curar porque si no, me muero. Motifa al menos se muere. Bien. Vale, el fuego no lo hizo mucho. Se va a sentir. A ver qué... A ver qué me dice. Con el hielo le hice más daño al menos. Nivel 14. Este casi se muere ya. Débil contrapoder sagrado. Hmm. Toma. Qué crack. Toma. Buenísimo. Lo clave. Vale, el cloud sube de nivel. A ver si me gusta. ¿Qué hago, macho? O sea, es como que viene por acá. Ah, vale. Ahora sí que puedo pasar. Pero... Si antes no me dejaba. Qué cabrón. Vale, pues voy a tener que ir al piso siguiente, ¿no? Supongo. Perfecto. 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 Se va a venir pelea top, ¿verdad? A ver... ¿Hay algo por acá? ¿Puedo agarrar algo? Bueno, están las ascensores. Lo mismo no tengo que ir por ahí. ¿Quién será para después esa parte? ¿Puedo agarrar esto para guardar? Vale, vamos a guardar acá. Por si acaso, me lo echamos. ¿Qué? Y dale con lo del... Vale, a ver, una cosa. Antes de seguir, equipo a Eris. A ver, ¿qué tenés, Eris? La porra, que no te puedo cambiar, por desgracia. Cuatro ranuras. Esto no... Ah, vale, son literalmente cuatro ranuras para... Vale. Recuperar. Lo voy a poner el de envenenar. Habilidad enemiga. No sé qué hace lo de la habilidad enemiga, de verdad. Tiene muchas estrellas, no sé qué hace. Juego, todo, sentir, recuperar. Vamos a poner una de recuperar, por si acaso. Y bueno, pues no, no puedo hacer más nada. Eh... Vio. Toma. que one shot tío a top es que no tiene mucha vida luego he dicho eso los otros si que tienen más vida pero esto no, esto no tanto me voy a tener que enfrentar a un boss ¿verdad? toma una katana es sefirot que está vivo el guachu está muerto el dirigente de Shinra Sia está muerto bueno se lo merecía entonces esta espada debe ser la de sefirot sefirot está vivo eso parece solo sefirot puede utilizar esta espada que importa quien lo hizo este es el fin de Shinra por favor no me mates ya ha pasado sefirot vino ¿tú le viste? ¿viste a sefirot? si le vi le vi con mis propios ojos ¿le viste de veras? que si coño iba a mentir en un momento como este y escuché también su voz dijo algo así como que no nos dejaría la tierra prometida ¿y entonces qué? ¿significa eso que la tierra prometida existe de verdad y que sefirot está aquí para salvarla de Shinra? ¿entonces es uno de los buenos? ¿salvar la tierra prometida? ¿un buen tipo? de ninguna manera no es tan simple yo le conozco la misión de sefirot es diferente Rufus cabrón le había olvidado ¿quién es ese? es el presidente Rufus el hijo del presidente ¿no puedo sacar la katana? ¿y ahora qué? ah, por acá vale así es que así es que sefirot estuvo realmente aquí de paso ¿quiénes sois muchachos? yo soy Cleo antiguo soldado de primera soy de bolacha lo mismo digo una chica floresta de los suburbios un ejemplar para investigación menudo equipo bien, yo soy Rufus presidente de Shinrae Sea solo él es presidente porque tu padre murió bueno, yo lo mandé a que lo maten ¿te imaginas? controla a sefir de alguna manera exacto os dejaré escuchar mi nuevo discurso de investigadora mi padre intentó controlar el mundo con dinero parece haber estado funcionando la población pensó que Shinra los protegería trabaja en Shinra te pagarán y si ataca un terrorista a la armada Shinra te ayudará parece perfecto visto desde fuera pero llego a las cosas de otra manera yo controlaré el mundo con el miedo como mi padre es demasiado caro basta un poco de miedo para controlar las mentes de las personas no hay ninguna razón para desperdiciar dinero en ellos le gusta echar discursos igual que a su padre salí de este edificio con Airis ¿qué? lo explicaré después Barret, esa es la verdadera crisis para el planeta ¿el diablo se supone que significa eso? lo explicaré después simplemente confía en mis palabras ahora lloré en cuanto me hayas ocupado de él de acuerdo, Klaus pero más te vale contármelo, ¿eh? mucho después no le cuentan nada Klaus, si me acaba de ocurrir algo yo esperaré, Klaus todos los demás y del ascensor va a ponerse bastante feo desde ahora deberíamos comprobar nuestro equipo eh, Kluda y Tifa eh, pues sí, vamos oye, ¿qué hacemos? ¿vamos al ascensor o qué? para acá, ¿no? ¿qué? hostias ok ok bueno, no creo que le sirva demasiado lo de hacerle veneno a una máquina, ¿no? pero, ok vamos a probar yo que sé total es un juego raro exacto me lo imaginé pero bueno había que probar no se puede alcanzar lo único que puedo atacar es Barreton esto no pinta bien esto no pinta bien ¿ahí no? bueno, da igual tendría que haberme guardado guardado lo de ala sanadora ¿y ahora por qué no tengo lo de sentir? que quiero saber más o menos cuánta vida tiene hostia dale Barret joder, qué putada loco joder, qué putada loco quiero Red es un enemigo solo o sea que a ver, en principio debería poder aguantar con las curas y tal pero un poco un poco un poco hay hay la verdad cargando cañón ay dios estamos full estamos full no pasa nada dios bueno es más el efecto que lo que me saca ok, ok, ok está bien está bien está bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada carguen ese límite carguenlo más que nada Red y Barret a ver, no creo que le quede demasiada vida porque parecía que le estuviese destruyendo las armas el problema el problema es no saber cuánta vida tiene y no sé por qué ya no tiene lo de el sentir el Red tenía lo de sentir porque ya no no entiendo ahora curamos a todos con el límite de aéreos no pasa nada ahí está bueno, ya está easy peasy easy peasy ah no que ahora viene otro bien perfecto perfectísimo perfectísimo no sé si será entonces aguantar hasta que baje del todo esto es una cosa muy rara la verdad serán varios enemigos no sé no tengo ni idea encima lo malo es que son robots si no fuesen robots podría atacar con aéreos también de lejos con las manases los manases con la biodegradación que tiene de venir que tendría que haber puesto algo más además de de eso pero no tenía espacio creo lo cual me jode vivo dios ay no que se me durmió el otro Barret no te dudas más loco no es momento con eso sí que le llega pero con el ataque normal no 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 entiéndolo no 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 ¿Qué es eso? Tengo miedo, no se cuantos monstruos me van a faltar. Espero que no sean más de dos, porque si no, te jodidas, te jodidas en serio. ¡Yosh! Es que la saco súper poco encima. ¿Cómo es que él pudo hacer eso y yo no? Bueno, tiene hélices, supongamos que es por eso. Pero sería un poco timo, o sea, un poco bastante timo. ¡Ay Dios! No la cague. Bueno, si no me ataca el otro, sobrevive. Vamos a usar esto primero porque el otro cura a todos y no me arrastra usarlo ahora todavía al límite de Iris. Así que, voy a intentar usar lo otro. ¡Hostia! Bien, 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 bien. Segundo bicho muerto, venga. ¡Ahí estamos! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Nice. O sea, el menú con... Menú, quita baterías de otros caminos. Ah, vale. Que lo puedo hacer ahora. Ok. Vale, a ver. Ah... Tengo fuego, rayo y hielo. ¿Puedo meterle alguno más? Elemental. Estabilidad elemental. Cubrir más 20%, 0.20%. Sentir. Relámpago. ¿Qué diferencia hay con el de rayo? No sé, no entiendo. Vamos a ponernos esto, a ver qué hace exactamente. Lo último. Quitar materia de otros con cambiado. Ya al menos... Vale. Pero ya, ya está. Ya, ya lo hice. Protege contra veneno. Espíritu Madre. Vamos a ponernos esto, a ver qué nos protege contra el veneno, por si acaso. Espíritu Madre. Oh... Joder, oder. Espíritu Madre. Espíritu Madre. Espíritu Madre. Venga. Ahí, joder. Espíritu Madre. Espíritu Madre. Vale. ¿Por qué queréis combatirme? ¿Por qué queréis combatirme? a Sephiroth. Hmm, exacto. Eh, ¿sabías que Sephiroth es un anciano? Han ocurrido muchas cosas. De todos modos, no puedo permitiros ni a ti ni a Sephiroth, que os apoderéis de la Tierra Prometida. Entiendo. Supongo que eso significa que no seríamos amigos. Bueno. Se va a comer un espadón, guacho. Lo mismo que tendría que haber puesto cura. Eh, vale. A ver, vamos a hacer a rayo este hombre. 119, bueno. ¿Por qué tiene un perro? ¿De dónde le salió el perro esto? ¿Y por qué no tengo lo de sentir? ¿Me tiene que tener una poción? Eh, me cura menos. What the fuck? 99, le saco con el fuego. 99, le saco con el fuego. Bueno, para ti. Para ti. Que me joden. Que me joden. No, que me van a matar. Me van a matar. Me sacan más de lo que me curo. O sea, ¿qué mierda es esta? Es que me matan. ¿Qué cojones? Ay por dios. No me vas... No me vas... Me vas a hacer empezar después de... Me vas a hacer empezar antes del... Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, lo voy a dejar por acá creo. Ah, que cabrón. Claude, ¿por qué querés ir solo cabrón? Si hubiese tenido uno más, por lo menos. Hubiese estado bien. Porque... Me curo. Matando con el otro. Tal y ya está. Pero bueno. Nada. Eh... No lo llego a terminar ahora. Porque tengo que repetir todas las dos peleas. Así que lo mismo estoy jodido. O sea que... Vamos a dejarlo por acá. Y ya lo seguiremos la próxima. Y hasta allá. A ver. Vamos a hacer... Una raid por acá. A ver quién está en... Directo. Vamos a hacerle... Una raidcita a CACNAC. Que hace tiempo no le... No le hago raid. Porque no... No llegamos a coincidir, digamos. Y... Y poco más. Seguiremos la próxima con... Con el... Final Fantasy VII. Quería terminar justamente esta parte de... 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 Y nada. Pero bueno. No salió. Me sacaban más vida de la que... De la que me pudo curar. O sea que... No sé. Un poco... Un poco... Uff. Está jodida la cosa. Está jodida la cosa. Y... Y no sé. Me puse... Quería verlo de sentir. Para ver por lo menos... El tema del nivel. Y... Cuánta vida le... Tiene... Y todo el tema. Porque... Si me focuseo y... Y tal. Lo mismo le... Le hago bastante daño. Pero... Pero bueno. No... No sé. No me apareció. O no. Ah no. Le había puesto el de... El de... El de habilidad enemiga. O algo así. Claro. Hostia. Soy tontísimo. No pasa nada. No pasa nada. La próxima lo... Lo terminamos. La próxima... A ese rubio le partimos la hueá. Así que nada. Muchas gracias. Me pudo repasarse. Y... Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.